Que lo que recal? Naa tranquilo J-C Socio y esos ojos? Naa me dijie Que te dijeron? Príndín de tu bache Príndín de tu bace Príndín de tu bace Príndín de tu bace Bébete un lumbar pa' que te detuvo Pa' que te detuvo Bebete un lumbar pa' que te detuvo Pa' que te detuvo Pa' que te detuvo Dale palante y pa'trās Dale pa'lante y pa' atrás Dale pa'lante y pa' atrás Estamos en la calle, no pa' guarimata Estamos en la calle, no pa' guarimata Estamos en la calle, no pa' guarimata Estamos en la calle, prende tu bate Bébete un nubo pa' que te detumo Muévelo, prende un bate, cómprate un nubo pa' que te desacate Bébete un nubo pa' que te desacate Bébete un nubo pa' que te desacate Bébete un nubo pa' que te detumo Dale pa'lante y pa' atrás 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 J.C. hasta el nueve R.K. lo vaneció de lo mío personal F.I.T. J.X. D.J. Luque R.K. lo vaneció de lo mío personal F.I.T. J.P. lo vaneció de lo mío personal